Bueno chavales, ha comenzado la Feria de Cáceres que durará hasta el 29 de mayo y esta feria que tiene un montón de atracciones como novedad se encuentra la atracción Juego del Miedo que es un espectáculo de terror novedad de este año donde te hará gritar y luego otra de las atracciones fuertes que se encuentra en Cáceres es el Flip Fly XXL es una atracción que te pone boca abajo a una altura increíble y bueno otra de las atracciones que se encuentra es el Take Off una atracción que te da giros y vueltas y bueno de montaña rusa se encuentra un ratón un ratón que tiene dos bajadas y tiene un túnel en el cual cuando entras te moja se encuentra el canguro loco que es un saltamonte que da muchos saltos y vueltas y muchísimas más atracciones que se encuentran aquí en la Feria de Cáceres tanto de atracciones de mayores como infantiles si está cerca de Cáceres no te olvides de visitar Cáceres en estas fechas por las fiestas que tienen y bueno no te olvides de suscribirte al canal para más vídeos de atracciones atracciones extremas y darle a me gusta al vídeo si te ha gustado y nosotros nos vemos muy pronto aquí en el canal en otro nuevo vídeo venga hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.